Por culpa de los videojuegos, mi hijo es muy violento. No duerme, no come y es agresivo con toda la gente. Mi hijo ya está muy obsesionado con el juego. Ya ha llegado el caso, ya hasta casi querer golpearme. Pero ya estoy desesperada, ya no puedo más, ya no puedo más. Mi hijo está a borde de la locura, ya no sé qué hacer con él. ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Como siempre, rindiendo le honores a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y Marta está, ya no sabe qué hacer. Su hijo tranquilo, bueno, un chico excepcional, entró en la adicción a los videojuegos y ahora se ha convertido en un verdadero monstruo. Ella misma nos cuenta que amenazó incluso a su pareja con un cuchillo. ¡Que pase, Marta! Adelante, por favor. Bienvenida, Marta. Siéntate. Hola, Laura. Buenas tardes. Muy bien. ¿Tu hijo era tranquilo? Era bien tranquilo, un niño excepcional con sus hermanos, con la gente, pero de un tiempo para acá cambió mucho, muchísimo, mucho. Ya no sé qué hacer con él, Laura. Muy bien. Tú dices que se volvió adicto con esto del Internet, que están los chicos a los videojuegos, ¿verdad? Sí. Ya ahorita ya no es un gusto, es una adicción lo que él tiene. Ya yo lo veo, ya está como enfermo. ¿Te ha robado? Me ha robado, me ha robado dinero de mi monedero, señorita. Dinero que yo ocupo para... Él lo sabe, que es para las medicinas de su hermano. Y le vale y me lo agarra para comprar tarjetas. No sé, yo no entiendo mucho de eso, señorita. ¿Desde cuándo empezó a cambiar? Tendrá como año y medio, como año y medio. Ya no quiso ir a la escuela, ya no sale de su cuarto, ya no quiere comer, ya no quiere... O sea, ya no quiere hacer nada más que estar encerrado jugando su dichoso juego. ¿Y su papá? Su papá... Pues ellos tenían como ocho años cuando su papá nos dejó. Tomó unas malas decisiones, muchas malas decisiones, y nos dejó. Y me dejó sola con ellos, me dejó sola con ellos. Yo a los seis meses me busqué otra persona, según yo, para que me apoyara, me ayudara con mis hijos. Pero desgraciadamente no fue así, Laura. Sufrimos mucho de maltratos físicos. O sea, tú vienes acá, a mi programa, a quejarte porque tu hijo se ha vuelto violento por los videojuegos. Sin embargo, tu hijo, lo único que ha visto en tu casa, es violencia. Entonces, ¿son los videojuegos, señoras y señores, o es la violencia que ella ha vivido? A razón de que, si el padre cometió errores y terminó en la cárcel, porque esa es la verdad de la historia, ¿a qué meter a un hombre a los seis meses para que la masacre a golpes delante de sus criaturas? Entonces, mamás, perdónenme, discúlpenme. No se trata de buscar un hombre para formar la familia, no, 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 no. Preferible es que ella hubiera criado a sus hijas sola a que meta a un hombre que durante todo el tiempo la ha masacrado. Algo que tus dos hijos, Lalo e Israel, han visto. Sí, sí, Laura. Entonces, ¿por qué son los videojuegos y no es el ejemplo que han visto en tu casa? Pues sí, Laura, ahora sí que, pues sí, yo tuve la culpa. Yo lo acepto, yo tuve la culpa. Mis hijos sufrieron mucho, sufrieron muchísimo, mucho maltrato y yo me sentí en ese momento, pues, tonta, ¿no? Tonta porque yo no me creí capaz de sacarlos adelante yo sola. ¿Por qué no lo votaste? Por tonta, Laura, porque me daba miedo, me daba miedo. Yo sentía que si lo dejaba, pues, me iba a buscar después y me iba a ir peor. Entonces, por eso fue, Laura, por eso lo aguanté, lo aguanté por muchos años. Pues sí, mi hijo era muy bueno, pero, pues, cambió mucho. Tiempo después, él cambió. Él cambió, fue a psicólogo. Pero por mucho que se metió Lalo al juego, él quiso, entró a su habitación para querer quitarle el celular porque ya era muy tarde, eran una, dos de la mañana, para quitarle el celular. ¿Tu marido? El padrastro de mis hijos. Y, este, él se enojó mucho, se enojó muchísimo, se le fue a golpes, agarró un cuchillo y lo quiso matar. Lo quiso matar. A partir de ahí, su mamá, mi suegra, lo convenció y se fue de la casa. Se fue de la casa. Ahorita yo no me ayuda ni con mi niño enfermo. Yo estoy sola. Y luego Lalo robándome el dinero, señorita. Muy bien, pero, ¿tú te has puesto a pensar si es el videojuego o es el videojuego una forma de encauzar toda la rabia contenida que tiene contra su padrastro y contra ti? Porque, a ver, el alcohol, la droga, el videojuego, todas las adicciones, anorexia incluidas, desórdenes alimentarias, todas, ¿ok? Tienen un solo origen. Entonces vienen acá a quejarse, ¿no? Y a decir, señorita Laura, ¿por qué mi hijo se volvió adicto? Y no se dan cuenta que la adicción no es el problema. El problema es lo que tienen ellos adentro. El problema es lo que ellos han visto durante todos los años que han crecido en una casa donde el padrastro les pegaba, te masacraba, te tiraba al suelo, te sangraba y después vienes tú acá y dice, ay, es el videojuego. Podría haber sido el alcohol, la droga o cualquier cosa. Es una forma de un joven de mostrar todo el dolor que ha tenido que vivir. No me equivoco, mi queridísima psicóloga Linda Lora, gracias a mi licenciado Víctor Carrillo. A ver, ¿me equivoco? Porque muy fácil decir, no, es el videojuego, lo volvió criminal. No, es el menor de los problemas el videojuego. Así como cualquier adicción, incluso a unas drogas, es el menor de los problemas. Los niños que tienen las capacidades y desarrollan su autoestima, su amor propio y encuentran proyectos por qué vivir, su motivación, dejan la droga por sí mismas. No es necesario ahorcarse o ahogarse en un vaso de agua. Justamente lo que tú mencionaste, todo el dolor, toda la emoción, toda la ira contenida es lo que está causando y es el verdadero problema. Exactamente, porque muchos decimos, y yo quiero recalcar esto para todas las mamás que me ven, recalcarlo bien, ¿no? Porque van a buscar ayuda psicológica y que mi hijo es agresivo y que un mal amigo influye en mi hijo y que no sé qué. Y no se dan cuenta que esa es la consecuencia, consecuencia de lo que ese niño vio de chiquito en su casa. Entonces, no quieren hijos con problemas, con drogas y todo lo demás. Empiecen por criar un ambiente sano y un ambiente sano es preferible. Pues sí, Laura, pero... Sola, que mal acompañada. A mí se me hacía algo normal porque yo venía, o sea, toda mi niñez fue sufrimiento. Yo sufrí mucho de bullying, entonces a mí se me hacía a lo mejor algo normal, por así decirlo, ¿no? Entonces... ¿Y tú por qué sufrías de bullying? Por mi mamá. Mi mamá me decía que estaba gorda y que nadie se iba a querer casar conmigo, señorita. O sea, siempre, siempre me rebajó ante mis hermanos. O sea, nunca, nunca me dio el decir, pues si tú vales, ¿no? O sea, tú vales como persona. Entonces, pues voy creciendo y me toca, o sea, me toca la mala vida, la mala suerte, las malas decisiones. Y no supe qué hacer, señorita. No supe qué hacer. Yo no creo ni en la mala suerte, ni en la mala... Yo creo más bien en las malas decisiones. En las malas decisiones. Ahora, y seguimos con mi libro de Rompiendo Cadenas. Yo publiqué este libro hace 20 años, 20 años que publiqué este libro. Y se llamaba, se llama Rompiendo Cadenas, los lazos de la violencia. Y es lo que tú estás diciendo. Venimos bisabuela, abuela, mamá, hijo, nieta, nieta. O sea, es como una cadena de violencia que nos lleva a este tipo de cosas. Entonces, ahora Lalo te roba. Ahora Lalo ha querido matar a su padrastro. Ha querido golpearme, señorita. O sea, ha llegado al grado a querer golpearme. ¿El por qué? Porque yo lo regaño, yo le llamo la atención. O sea, tengo tres hijos y de los tres, o sea, yo siento que los críe de la misma manera. Les di el tiempo que yo pude darles. El último es el hijo de tu segunda pareja. El que está enfermo. Lalo de Raén es el que está preso, ¿verdad? Sí. El papá que está preso, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué dice Lalo? Vamos a escucharlo. Quiero decirle a mi madre que ser gamer no te hace violento. Es el negocio del futuro y no lo pienso dejar. Los videojuegos son mi felicidad. Me hacen sentir un éxtasis. Me hacen sentir tranquilo y feliz conmigo mismo. Por fin siento que embono y que encajo en algún lugar. Está abierto, mamá. Si te vuelves a meter con mis videojuegos, no sabes de lo que soy capaz. Que pase Lalo, adelante, por favor. Que pase Lalo. En primer lugar, Lalo, a una mamá se le respeta. Y buenas tardes. No se le amenaza. Y este tipo de lenguaje que acabo de ver yo en tu presentación, desde plano te digo que no me parece correcto. Muy bien, va.